Hola, me suelen llamar Sol. En mi antigua vida era un buen butanero, hasta que morí a manos del marido de una clienta frecuente. Ahora me he reencarnado en algo parecido a un dios, pero no un dios de los que tienen grandes poderes, matan o salvan a gente. Soy una especie de dios bebé que solo es capaz de balbucear y emitir ruidos de feto retrasado. Tengo que pasarme el día observando a cuatro pendejos con antenas en la cabeza y pantallas en la panza, que se abrazan y corretean en cuero por mis praderas. Estos son... chico, chico. La que se viene.